En primer lugar, pienso que Malargue tiene derecho a desarrollarse, es como un departamento eminentemente minero y petrolero, más allá de que tenga alguna otra producción, caprina y demás, pero esa es su esencia, y la verdad es que privar a un departamento de Mendoza de hacer lo que realmente puede hacer y que tiene condiciones para hacerlo, la verdad es que no estoy de acuerdo, entonces, por supuesto que estoy de acuerdo en que Malargue, por el propio Malargue y por el resto de la provincia de Mendoza, se desarrolle, así como estoy de acuerdo con que las aguas del río Grande, que pasa toda por Malargue, no pasa por ningún otro departamento de Mendoza, si se puede y se hacen los estudios técnicos y demás, se trasvase en parte al actual para que San Rafael y sobre todo Alvear tengan más provisión de agua para la agricultura, para la ganadería y para lo que eso, sobre todo Alvear, produce, ¿no? Entonces, en definitiva, estoy en favor del desarrollo de Mendoza en general y de cada uno de los departamentos en particular, por supuesto que cuidando el medio ambiente y demás de eso, eso no está en discusión. Bien, y el gobernador de la provincia se ha expresado, usted pertenece a un frente que es el frente Cambia Mendoza, dentro del PROSTAN, dentro del mismo frente, pero el gobernador ya ha sido tajante, dijo que de esto no se va a hablar. No, lo que dijo es que él está de acuerdo con la explotación minera, lo estuvo desde el principio, de hecho presentó un proyecto de ley para cambiarla, que se terminó votando y después se terminó volviendo atrás. Él está de acuerdo con que hay que avanzar en la minería, pasa que lo que dijo es que eso genera, porque todavía falta información en la población, mucha información, nos manejamos por eslogan, sino por información, genera conflictividad social y él prefiere que no, en un contexto de alta inflación y con un montón de problemas para la población, no someterla a otro tema que puede generar, sin duda, conflictos y demás. Entonces, eso es lo que dijo. Yo planteo que sin el consenso de la mayoría del oficialismo y del gobernador para ser tratado en lo inmediato, no va a salir ningún proyecto de esto, pero por ahí viene bien la presentación para tener una discusión calma, seria, con la gente que sabe, sin eslogan, con información de cara a la sociedad. Entonces, en ese sentido, me parece muy positivo que se ponga sobre la mesa y se discute, aunque no se apruebe, que no se va a aprobar, porque el gobernador dice que no se va a aprobar, no se va a aprobar. Pero, al menos, dar la discusión, ¿no? Digo, porque lo que hace el Intendente Ojeda es instalar nuevamente el tema, porque por eso estamos hablando con usted hoy, hemos hablado con muchos actores de la política y de la sociedad también, ¿no? O sea, la gente retoma nuevamente y se pone en agenda, más allá de que no se apruebe en la legislatura, pero, no sé, es interesante, al menos que se hable, ¿no? Exactamente. De hecho, yo estoy trabajando en este momento, he estado trabajando desde hace algunas semanas, y en este momento sigo con el tema de un proyecto alternativo al que presentó el Intendente, también para que se discuta. Yo lo que propongo es, dentro de la ley 7722, hacerle dos modificaciones a esta ley para que sea aplicable. Porque, de hecho, así como está, no está cumpliendo la función para la cual fue diseñada, que era tutelar el ambiente en los procesos de minería metalífera. Lo que ha hecho en la práctica, por estas dos cuestiones que tiene, que después te las comento, es prohibirla, digamos. Porque desde 2007, que se sancionó, hasta hoy, no ha venido ni un dólar a Mendoza, ni uno, como inversión para la explotación de los cuantiosos recursos que tiene nuestra provincia en materia, sobre todo, de cobre. Nosotros tenemos 700 kilómetros casi de cordillera, y del lado chileno, en la Francia que corresponde a Mendoza, se produce más de 9.000 millones de dólares anuales, en el equivalente a Mendoza del otro lado. Para darte una idea, Mendoza exporta, en total, 1.300, 1.400 millones de dólares en todo lo otro que hace. El impacto que eso puede tener en el empleo, pasa que, bueno, Chile tiene una cultura, en Chile se dice que el cobre es el sueldo de Chile. Digamos, es muy distinto de lo que sucede de este lado de la cordillera, sobre todo en Mendoza, no en San Juan. En San Juan hay consenso de que la minería, y de esto está siendo el motor del desarrollo de esa economía en general, ¿no? ¿Por qué cree usted, Cairo, que sucede eso en Chile, y acá no, teniendo en cuenta que, un poco, usted lo remarcaba, ¿no?, de lo que significa el cobre para la economía chilena, independientemente de quién gobierna en Chile, porque en Chile hemos tenido gobiernos de derecha, de centro, de izquierda, hemos tenido surtiditos en las últimas décadas, ¿no? Sin embargo, todos, uno tras otro, con la misma política, al menos respecto a esto, de lo que significa la economía minera, ¿no? Creo que nosotros tenemos... O sea, no es una cuestión de ideología siquiera, no es una cuestión de... Vamos para adelante con esto, ¿no? No, por supuesto, en Cuba, en China, en Rusia, en Canadá, en Australia, fíjate que estoy hablando de países comunistas, países capitalistas, se explota el pobre, el oro, pero es una bendición tener oro, es el producto más caro del mundo. Nosotros tenemos una mina de oro, por supuesto que no la explotamos, porque somos todos millonarios, nos sobra laburo, nos sobran empleos de calidad, lo estoy diciendo irónicamente, porque me da bronca. Ni siquiera somos capaces de darnos la discusión, seriamente. Venimos con que el agua de Mendoza no se negocia. Tenemos que ir al supermercado acá de la esquina a ver si las góndolas no tienen botellas de agua de Mendoza de un par de marcas, que la voy a decir, eco de los Andes, de la licencia, gratis. Es cierto, no se negocia, se la damos gratis, no cobramos un centavo de realidad. Y aparte la venden en todo el país y, bueno, ponen a Valeria Maza y hacen lobby para que no se desarrolle la minería y, bueno, está todo bien. Pero hay que ver cuánto trabajo genera eso para Mendoza. Digamos, tenemos que dar una discusión seria. Y también tenemos que dar una discusión si queremos que, por ejemplo, en Chile, vos decías que hay consenso de todas las fuerzas políticas y tenés mucha razón. Todos estuvieron de acuerdo en nacionalizar en algún momento Codelco. Es una empresa minera, la más grande, estatal. Todo lo que produce es para el Estado. Después, por supuesto que no le da el... para que todas las explotaciones las haga el Estado, entonces tercerizan otras. No es que es solo el Estado. Pero podría ser ese un esquema también si nosotros estamos en contra de, no sé, las transnacionales, no sé qué. Bueno, hagamos empresas estatales y explotemos de nosotros, pero no usamos pavos. No se nos... Lo digo. Sí, sí, sí. Nos llamó... Sí. Y, Gustavo, ¿qué es lo que usted propone respecto del cambio que decía recién al de hacer algunas modificaciones? Por ejemplo. Son dos cosas. En primer lugar, el artículo 1 de la 7722 establece tres sustancias que se prohíben y además deja abierto, dice, se prohíben los procesos de minería metalífera, el uso de cianuro, el uso de mercurio, el uso de ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas. Eso de otras sustancias tóxicas deja abierto y eso ya la Corte de la Nación lo declaró inconstitucional. Un fallo del año pasado. Entonces, sí o sí, al texto de la ley 7722 hay que hacerle esa adecuación porque si no es inconstitucional ya lo declaró la Corte. Sí, pero no se sabe cuál es. La lavandina que tenemos, yo tengo en mi casa y vos también, si te tomás un trago es tóxico. O sea, ¿qué es lo que es tóxico y no es tóxico? Cualquier cosa de esas que te tomé, el thinner, que se usa para pintar, todo eso es tóxico. Entonces, lo dejaba muy abierto, eso hay que corregirlo. Pero yo propongo, además, en ese artículo, ver el tema del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es clave para la explotación de cobre. Prácticamente no se puede explotar el cobre salvo hacer alguna... A ver, San Jorge ha propuesto otro método con Santato, mucho más difícil y no todas las explotaciones pueden usar otra cosa que no sea ácido sulfúrico. Pero el ácido sulfúrico lo empleamos en las bodegas para hacer mosto en la batería de tu auto y en el mío. En la batería tenemos ácido sulfúrico, en todos lados usamos, es el reactivo más usado en el mundo de toda la industria. Y la prohibimos acá, o sea, es casi como decir, dejamos hacer minería pero la prohibimos, en la misma frase, digamos. Entonces, el tema del ácido sulfúrico lo quiero poner en discusión y ese sería un punto, lo de las otras sustancias tóxicas ya lo dijo la Corte, sería artículo 1. Y el otro tema polémico es el artículo 3. porque después de la vía que es la declaración de impacto ambiental que yo he estado viendo el procedimiento, intervienen las universidades, las asambleas del agua, irrigación, todo el mundo, y después se llega a una audiencia pública, es un proceso bastante engorroso. después de eso, el artículo 3 dice que va a la legislatura para su aprobación. Y la legislatura, yo soy legislador, pero la legislatura, lamentablemente, a veces ha tenido interés de corto plazo electorales, entonces, si vos, Silvio, propones, yo soy de River, yo soy de Boca. Yo digo que no. Y si después de los dos años ganás vos y es al revés, vos vas a decir que no y yo voy a decir que sí. Es lo que ha pasado, no estoy exagerando. Sí, sí, sí. Entonces, la legislatura no es, no tiene la capacidad técnica, no es un organismo técnico. Entonces, yo propongo ahí que se notifique después de la vía y qué sé yo, se informe a la legislatura para un control de la realidad, pero que no se lo someta a un circo romano. Porque entre esas dos cosas no ha habido un dólar de inversión minera en Mendoza desde 2007 hasta ahora y en San Juan van avanzando, tienen, más allá de los proyectos que ya están funcionando tienen como cinco o seis que pronto van a poner y nos van a pasar como un tren. Y nosotros creyéndonos los vivos. Gustavo, siempre que se habla de minería, sobre todo en el último tiempo, ¿no? Se genera esta rivalidad. Yo creo que básicamente por falta de información algunas personas son muy extremistas también, ¿no? Quizás de un lado y del otro también. Sin tomar postura, solamente el análisis netamente periodístico, ¿no? Y uno ve que genera mucho, no sé, rencor, enojo, bronca entre un sector y el otro. Yo puedo entender, por ejemplo, a un sector y el otro cuando hablo de la sociedad en su conjunto, quizás con información y sin información. Pero a veces me resulta, me da como un poco, me hace un poquito de ruido que aquellos que no están a favor de la minería, no digo la gente, ¿no? Sino que hay algunos intereses atrás. Yo recuerdo algunas marchas que ponían camionetas, como que alguien financiaba también la cuestión, ¿no? Sí, totalmente. Como que no era... Varias bodegas y fábricas de agua mineral. Bueno, ¿por qué no se dice eso? Sí. Porque yo, a ver, uno como periodista no es inocente, Gustavo, ¿no? Yo en algunas marchas yo vi que algunos carteles que eran todos iguales, que no son baratos, que quizás la gente lo hace también, ¿no? Pero yo vi como algo raro, ¿no? Con el financiamiento de muchas camionetas, esto y lo otro. ¿Quién estuvo detrás de eso? Bueno, a mí, el geólogo más respetado de Argentina estuvo trabajando acá, se llama, bueno, Ricardo Gutiérrez, ahora está en San Juan, ya está medio retirado, pero está en la Cámara Minera de San Juan, empezó en Mendoza, pero hasta que pasó todo esto y se... Porque las empresas mineras venían a instalar de servicios mineros a instalar en Mendoza, ¿no? En San Juan. Porque Mendoza es más linda, es más para vivir, habían elegido Mendoza como centro del desarrollo de todo el oeste, pero bueno, después de todo lo que pasó se tuvieron que ir, porque muchas, la mayoría, porque San Juan les exige que tengan domicilio allá. Bueno, y él me contaba un poco, él vivió el proceso acá del 2006, 2007, y que, no voy a decir la bodega, una bodega muy grande de aquí, de Mendoza, financió, los directivos le contaron que ellos financiaron las marchas en aquel momento, entre otras cosas, pero tenían miedo de que los salarios de la minería que son más altos, eso no, no, no lo diga yo, sino que esa industria paga salarios más altos que otras industrias, pudieran tirar hacia arriba o presionar para los salarios de otras actividades. Y otros tienen otros intereses, qué sé yo, y la licencia o alguna empresa de agua mineral querrá que, bueno, se siga con el aura de que ellos venden agua pura, y qué sé yo, por más que un emprendimiento minero esté a 200 kilómetros de donde están ellos. y qué sé yo.